¡Vamos a solidarizarnos con los 55 trabajadores despedidos de la fábrica de armes! Una empresa que fue pública, que se privatizó y que con el tiempo acabó despidiéndose a 55 personas por parte de la empresa que una de ellas ya ni siquiera vive, tenía una enfermedad terminal y acabaron despidiéndola de todas las maneras. Sabemos lo que significan las armes, es una cuestión complicada, sobremanera para las personas que estamos en contra de resolver mediante esos medios los conflictos, pero ante todo lo que queremos desear claro y es la nuestra solidaridad con los trabajadores y siempre hay que buscar una solución para las personas. Las personas no pueden ser mercancía, no pueden quedar en manos de multinacionales que ganen millones y millones y millones de euros y que al final lo único por lo que vienen son por los intereses y no por los de las personas corrientes y molientes, por la gente normal, por la gente que sufre, por la gente que madruga para ir a trabajar y que al final vese como si fuera mercancía, como si fuera una colilla que cuando se consume pues se acaben tirando a la basura. Gracias.